Tecnología para el deporte Ya hemos hablado anteriormente de los beneficios que nos puede dar la tecnología a la hora de hacer deporte y, como nos encanta el tema, vamos a anunciar un lanzamiento que nos llena de energía y ganas de salir a hacer ejercicio. Este nuevo modelo cuenta con la emblemática resistencia a los impactos de G-Shock y la resistencia al agua de 200 metros de profundidad. Además, tiene acelerómetro de alta precisión y, a través de Bluetooth y la app G-Shock Move, el reloj puede conectarse al GPS del smartphone para que los amantes del deporte puedan conseguir un registro detallado de las distancias recorridas. La parte frontal del GBA 900 cuenta con un diseño análogo digital y una pantalla de gran tamaño para brindar la información necesaria, como la cantidad de pasos, intensidad de los ejercicios y el día, mes y hora actualizada. Además, los materiales que conforman su diseño lo transforman en un reloj súper ligero y cuenta con orificios de respiración en la correa, permitiendo el paso del aire al brazo y un mejor ajuste, esencial para cualquier deportista. Ahora sí, nos quedamos sin excusa de nuevo para practicar el deporte que más nos guste, con un equipo que resiste nuestros entrenamientos más enérgicos y que nos permite superar nuestros objetivos. Todo lo que nos entrega el nuevo GBA 900, el flamante reloj deportivo de G-Shock. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima. ¡Gracias!